Científicos compararon la fuerza de mordedura de 13 tiburones y descubrieron que, en teoría, un tiburón toro adulto puede cerrar sus mandíbulas con poco menos de 6,000 newtons de fuerza en la parte posterior de la boca y más de 2,000 newtons en la parte delantera. Los humanos muerden con una fuerza máxima de alrededor de 900 a 1,300 newtons. El tiburón toro tiene la mordedura más fuerte de cualquier tiburón cuya fuerza de mandíbula haya sido medida. Nadie sabe exactamente por qué el tiburón desarrolló una boca tan poderosa, pero puede tener algo que ver con su dieta. Los tiburones toro comen de todo, desde ostras hasta tortugas e incluso hasta otros tiburones y sus mandíbulas pueden atravesar con facilidad conchas, escamas y pieles. Síguenos para más contenido. Dale like, comenta y comparte. Arroba, vamos a bucear.